El otro día hablando con un compañero me di cuenta de que había un tipo de atomizadores que no habíamos hablado mucho en el canal. Estoy hablando de los atomizadores desechables. Sí, atomizadores que ya hemos visto en el canal, pero como siempre nos tenemos que presentar. ¿Qué pasa chiquitín de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en el cual estamos a Topicón en la copia en un vídeo nuevo. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te notifique de todo, porque si no sabes que, sabes que es que YouTube no te va a ni decir cuándo publico vídeo y es que publico vídeo casi todos los días. El único día que no publico vídeo es porque o estoy malo o me ha pillado un camión, así que Dios no lo quiera. Pero bueno, tonterías aparte os tengo que decir de que este canal seguramente te encanta, te apasiona, así que aprovecha para suscribirte. Digo hasta el principio del vídeo porque seguramente mucha gente venga a este vídeo pues por curiosidad, por saber qué es eso de los atomizadores desechables. ¿Merecen la pena? ¿No merecen la pena? ¿Qué os parece si os presentamos una marca que bueno, ya en el canal es muy conocida y en el mundo del vapeo es conocida por sus utensilios, sus herramientas, sus tools, como lo llaméis en diferentes hogares? Hoy estamos con un atomizador de la gente de Coil Master, concretamente un desechable. Un desechable que es un atomizador de mayo. ¿Merecerá la pena? ¿No merecerá la pena? Hoy vamos a verlo en profundidad para ver qué es lo que opino yo de los atomizadores desechables y sus pequeñas funciones. Así que nada, dicho esto, dentro modo macro. Bueno, desde arriba han caído. Los atomizadores de Coil Master. Atomizadores desechables, como veis, Mesh Tank, Non-Reemplazable Coil Tank, es decir, que no son reemplazables, es decir, desechables. Vienen packs de 3, la verdad es que son muy pero que muy útiles, luego los analizaremos, aquí únicamente vamos a ver el modo macro. Que por cierto, aunque sean desechables, tienen código de escarasancheque en un lateral para saber que el artículo es legit. Si abrimos el packaging desde la parte de arriba es cuando salen todos los atomizadores. Como veis, me falta uno porque es el que estoy utilizando. El atomizador en sí es muy simple. Como veis, tiene como una especie de texturizado y en el interior una cápsula metálica rodeada de algodón en su interior y que en el centro tenemos una resistencia de mayo. Resistencia que suele rondar los 0,15 ohmios de resistencia. No obstante, pues suelen quedarse en unos 0,20 para que os hagáis a la idea. Tanque de capacidad de 2 mililitros y las resistencias están hechas de material canital, cosa que me parece bastante favorable. Nos da un muy buen sabor que luego lo analizaremos. Y es recomendable aplicarlo pues a unos 35-70 vatios más o menos. A partir de ahí ya vais a quemar la resistencia sí o sí. Como veis tenemos una regulación de aire en la parte inferior y presionando desde arriba podamos mover toda la base. Con la mano es algo complicado pero una vez puesto en el mod ya se os hace muy suavecito. Ya si mojáis un poco las tóricas esto os va a mover de lujo. Para recargar tendríamos aquí una especie de gomita la cual tendremos que levantar. Que si tenéis una uña pues mejor que mejor, si no con un alfiler o con una punta podéis hacerlo. Y por aquí recargáis los 2 mililitros. Creo que de hecho en cámara ahora se puede ver la malla del atomizador. Como veis frente a la base tenemos un pin normalito. Esto para mecánicos, Nanay de la China. Tenemos buena ventilación, por si acaso tuvimos cualquier problema y el mod se nos empieza a sobrecalentar. Pues por ahí podrá entrar el aire. Y la verdad es que tiene poquita cosa más. Y algo que vamos a hacer en el vídeo y quiero que lo recordéis. Es este. Luego os explico que era esa piecita naranja. Así que nada, visto un poquito este atomizador desechable. Que sepáis que vienen packs de 3. Os voy a dejar el link abajo en la descripción por si os interesa comprar alguno para probarlos. Y vamos al modo de conclusiones positivas y negativas. Let's go. Bueno, con mod voy a estar utilizando el Gran Ball. El Chaser Kit. Que bueno, pues en el atomizador le hemos puesto este pequeño desechable del agente de Coilmaster. Tenemos CO18 menos de resistencia. Vamos a pegarle una buena mapeada. Hostia. Ahora vais a notar por qué os estoy diciendo hostia y estoy cogiendo aquí una pausa. Lo primero que recibimos es sabor. Sabor puro y duro. Cantidad de vapor bastante aceptable. La verdad es que podemos decir que... No está mal. Pero yo destacaría estos atomizadores como sabor. Hablemos un poco sobre ellos. Los atomizadores desechables, la mayoría de ellos, por no decir el 99,9% de los mismos, son de plástico. Como esta botellita. O como cualquier botella de agua. Cosa que tocamos todos los días. No me quiero meter en este vídeo a criticar o apoyar el uso de plásticos. Ahí todos nos estamos cargando el planeta. Y también el tapón que acabo de tirar al suelo. Porque eso ya lo sé. Ya sé perfectamente de que con el uso, por ejemplo, de bolsas de plástico, al final acaban en el mar. Y acaban muriendo seres vivos y nos estamos cargando nuestro planeta. Pero esto es un canal de vapeo. No es un canal de... Ni de Coembes, ni de Greenpeace, ni nada. Aquí vamos a tratar un poco el tema del vapeo. Por lo tanto, quiero dejar a un lado lo políticamente correcto del tema del plástico. Este tipo de atomizadores, básicamente, para lo que yo recomendaría utilizarlos, son para aquellas personas que dispongan de una tienda, que dispongan de una marca, que dispongan de una productora de líquidos, de una fábrica. Porque son atomizadores que se caracterizan por tener un muy buen sabor. Sí, resulta paradójico que un atomizador caro, porque estos atomizadores suelen ser baratitos, tenga un muy buen sabor, pero un atomizador de plástico, como este, barato, económico, apto para todas las marcas y para todo el mundo, tenga un sabor parecido, incluso superior a muchos atomizadores. La primera peculiaridad que encontramos es la sencillez. Tenemos resistencias sencillas, ya pueden ser de malla, como es este caso el agente de Coemaster, o tenemos de hilo. Un algodón y tenemos una cápsula de plástico, que se drena por un agujerito. Podemos incluso rellenar y rellenar y rellenar incluso más. Y para de contar, es que no tienes más. Tienes una pequeña regulación de aire, o incluso algunos no traen siquiera regulación de aire. Entonces, ¿por qué me están diciendo, Aitor, de que esto lo pueden comprar las tiendas, los fabricantes? ¿Por qué se te ha ido tanto la pinza? Os voy a decir una cosa. En las expos de vapeo, que por ejemplo estuvimos en Lava, Pexpo de Madrid y en la Expo de Barcelona, los fabricantes ya lo saben. Y bueno, seguramente Sanidad también. No sabes lo que la persona ha caído detrás tuyo, se ha metido a la boca 5 minutos antes de tocar el drip del atomizador. Y sí, 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 ahora os animo a que penséis mal. Siempre os digo que no penséis mal, no, 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 ahora pensar mal. Ahora, imaginaos que la persona que acaba de vapear del drip que vais a vapear vosotros ahora mismo, Isofactus, ha comido pescado, ha comido pescado, no penséis mal, un pescado, unas salchichitas, un buen muslo, o que ha consumido nieve, arroz... Bueno, pues me vais entendiendo, ¿no? Vais por donde quiero ir pillando. Entonces, cuando esta persona va a chupar con sus labios el drip donde vamos a vapear nosotros, no sabes lo que te puede pegar. Incluso podemos pegar herpes, diferentes enfermedades y diferentes cosas que, bueno, pues a las personas no nos gusta compartir, entre ellos la saliva. Entonces este tipo de atomizadores que son muy baratos, muy económicos, que simplemente los recargas, los pones en un mod, en cualquier mod, si es que te sirve cualquiera, y le das cañitas, son muy, pero que muy útiles, por ejemplo, para las expos de vapeo o para las tiendas de vapeo. Aitor, ¿me vas a decir ya por qué huevos tiene que ser mejor este atomizador? Por esto. Sí. Esto se llama drip. Y todas las tiendas o todos los fabricantes compran multitud de ellos. De hecho, recordad que la gente de Chupi Gorilla me envió un mogollón de bolsas en las cuales me incluían drips que no teníamos ni idea para qué servían. Básicamente, tenemos aquí nuestro atomizador y con este drip poniéndolo en la parte superior, veis que encaja a la perfección y no se va. Sí que es verdad que según el fabricante, según el atomizador, según de quién sea el drip, pues encaja diferente o no, pero aquí tenemos ya la solución para que si la persona de atrás se ha comido una salchicha, no te la tengas que comer tú. Bueno, y si le doy al más, pues mejor. Y ya está. Vapeas sin tener que meterte a la boca lo que se ha metido el de atrás. Esa es su característica más positiva y por lo único que lo recomendaría yo. Porque sí que es verdad que estos atomizadores una vez se utilizan con el precio que tienen y con la calidad que tienen, los desenchufan, se acaba la expo, pum, a la papelera. Sí, sí, he visto fabricantes que tras haber terminado toda la expo de sus líquidos han cogido y los atira. Luego tenéis fabricantes como uno que vais a ver próximamente en el canal de Zoom, que básicamente hizo un tubito del mismo material, tipo de este plastiquito, que lo metías y tenía la anchura perfecta para cubrir todo el atomizador, o al menos su puntita, y poder directamente vapear. Ese gacharito te lo llevabas colgando y te venía súper útil. Pero claro, Aitor, yo soy un usuario, yo soy un particular. Este tipo de atomizadores, ¿para qué me sirve, tío? Mira, no te voy a engañar, es verdad, para un tipo de persona que no tiene una tienda, que no tiene un lugar o una zona en la que mucha gente tenga que probar ese drip, pues no te va a merecer mucho la pena. Pero quizás sí que te voy a contar una anécdota, una historia que me ocurrió a mí. Yo fui idiota, fui idiota, fue... llámame como me quieras insulto. Pero un día saliendo de fiesta con mis compañeros, pues, me vieron vapeando algunos amigos de amigos de no sé qué y me dijeron, oye, me dejas probar. Y Aitor, como un idiota, pues bueno, pues le dijo, bueno, pues dale una vapeada, si quieres. Sabiendo dónde había estado esa persona anteriormente, quité el drip y me fui a lavarlo con agua y jabón. Lit, eh, verídico. Entonces, pues cuando salgáis de fiesta, un atomizador de estos os puede salvar la vida. Ahí os lo dejo todo. En fin, ya os digo que este tipo de atomizadores yo, pues, para una persona normal, no lo recomendaría. A ver, yo os digo que este tipo de atomizadores lo habéis estado utilizando, sí que os va a dar un sabor muy bueno, pero es mucho mejor que compres ahí un reparable curioso que podéis ir intercambiando en la red, sí que podéis abrirlo, porque esto en el momento en el que lo abres si lo intentas volver a cerrar, no lo vas a montar, o sea, es que es complicado. Pero si, por ejemplo, tienes una tienda, que sé que muchas de las tiendas, pues, me ven para ver la última novedad de productos, o si, por ejemplo, tienes una fabricación de líquidos, esto te puede venir muy bien, por ejemplo, para exposiciones de vapeo, que ahora ya creo que las hemos acabado todas más o menos, creo que queda otra más en verano, o justo a finales de septiembre, y luego ya durante el año, pues, hay algunas contadas. Pero si, por ejemplo, quieres hacer cata de líquidos, te viene muy bien. Y claro, muchos me estáis preguntando a ver qué opinaba sobre los atomizadores desechables que últimamente se están incluyendo en bastantes kits que son muy curiosos y muy bajos de precio, de mods de plástico, etcétera. Este es mi razonamiento. Tienen muy buen sabor, pero su utilidad básicamente es para poder adaptar diferentes drips, para poder utilizar atomizadores que den muy buen sabor y poder utilizarlos por muchas personas. No obstante, ya os digo, un paquetico de estos suele costar unos 10 euros y te vienen 3 atomizadores. O incluso hay algunos fabricantes que sacan directamente paquetes de 5 y te los compras todo. Le metes diferentes líquidos en cada atomizador y tienes atomizadores que te van a dar muy buen sabor a bajo precio. Pero tienes que recordar que eso es un pequeño contra también porque están fabricados de plástico y tenemos que pensar que nuestro mundo se va a acabar. Así que, bueno, pues, si te quieres poner estricto, métete en una pelota de plástico. Bueno, no es plástico, no es una pelota de madera, te entierras en fondo del mar, matar y leer y leer y, pues, a vivir la vida. Encender la televisión también da ondas magnéticas que acaban jodiendo nuestra salud. De hecho, es que el wifi con el que estás viendo este vídeo o los datos gigas, lo que quieras utilizar, son ondas que están perjudicando tu salud, ¿eh? Y las del microondas de la comida que te has hecho antes o las palomitas también. ¡Date con cuidado! Así que nada, yo por aquí me voy despidiendo. Muchas gracias por ver este vídeo. Chao, chao, pisa, no me indica. Y recordad, si os tocais tocaros con de la mariqueta, no es muy complicado. ¡Un saludo! ¡Y aaaah!